Buenos días chicos, solo necesito su cuaderno, el cuaderno, o sea, el de color azul, de línea, de lenguaje, su lápiz y su borrador. No vamos a apuntar ahorita todavía, sino que hasta que yo les di. Vamos a ver un video antes y para ese video necesito que pongan mucha atención, ¿sí? Solo es poner atención, ahorita solo tengan su material listo, pero no van a notar nada aún. Bueno, en pantalla les aparece que es un texto narrativo, ¿verdad? Dice que es aquel que cuenta de una historia real o imaginaria. Nosotros vimos en primero, la primera unidad, la narración, ¿sí? Dice que es una historia que puede ser que ocurrió realmente o imaginaria cuando una historia es totalmente inventada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando les digo, chicos, fíjense que yo ayer es un ejemplo, no es que sea cierto. Fíjense, chicos, que yo ayer me fui a visitar Júpiter, el planeta Júpiter, y en Júpiter encontré que las personas allá son de color rosado y las, y pues las niñas que se encuentran en Júpiter tienen los ojos color morado. Y el pelo que tienen es de, es un arco iris que tienen mucha brillantina. Es un ejemplo. Entonces, lo que yo les estoy narrando, eso que yo estoy contando, se llama narración. Y lo que yo les estoy diciendo es algo imaginario, porque yo no pude haber ido a Júpiter el día de ayer, haber viajado a Júpiter y haber regresado el día de hoy aquí sentada dándoles clases, ¿verdad? En mi mente o en mi sueño pude haber visitado ese, ese planeta, pero que sea como yo lo, como yo lo dije, no es cierto. Entonces, es una narración que puede ser falsa, ¿verdad? Entonces, vemos que las narraciones no siempre, pues pueden ser verdaderas, ¿sí? Pero si en cambio yo les digo, ¿vieron chicos que el día de ayer, domingo, estuve en mi casa, lavé mis zapatos, tendí mi cama, acomodé las almohadas? Esa es una historia creíble. Entonces, estoy diciendo que es real. Por lo tanto, el texto sí es real, ¿verdad chicos? A ver, ¿cuáles son las partes que tiene una narración o un texto narrativo? Posee algo que se llama inicio, algo que se llama nudo y algo que se llama final, ¿verdad? Sí, antes de continuar con el tema, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Esta, resuelvo tu duda al final y ahorita les voy a decir para qué. Necesito que prestemos bien atención a lo que estamos viendo. Si ustedes se dan cuenta, en pantalla les aparecen tres imágenes. Aparece un ratón, aparece un ratón y un león y aparece otro ratón y otro león. A la narración se le conoce como inicio, nudo, desenlace o inicio, desarrollo y cierre, como usted le quiera llamar. El inicio es como, la palabra lo dice, como empieza la historia. El desarrollo o nudo es cómo se va desenvolviendo los personajes en la historia hasta que en medio de la historia, por así decirlo, se crea un conflicto. Si usted se da cuenta, ¿cuál es el conflicto entre el león y el ratón? El león está gritando, el ratón está como gritando y asustado, ¿verdad? No están contentos, entonces ahí hay un roce. Hay un conflicto y en toda buena historia, en todo buen cuento aparece ese conflicto, ¿sí? Al final, cualquier historia, pues ustedes notan que va a haber una solución, una resolución del problema. Bien, entonces veamos pues chicos. La narración es el señor ratón y el señor león. Dice que el señor ratón salió a pasear esta mañana en su bicicleta nueva. Cuando estaba cerca del parque, se tropezó con el señor león. Ambos se asustaron. El león rugió muy fuerte y el ratón gritó del sur. Estoy leyendo los puntos y las comas, por si ustedes ven que pausa un poco. Al verse a la cara, ambos se rieron muchísimo y se disculparon mutuamente. Desde ese día, el señor ratón y el señor león fueron muy buenos amigos. Entonces, no te hago aquí, ya está escrita la historia. Que fue que el ratón, el señor ratón había salido esa mañana a pasear con su bicicleta nueva. Pero al ir, se tropezó con el señor león. Y este rugió muy fuerte porque obviamente lo lastimó, ¿verdad? Y el ratón gritó del sur. Y ambos al verse luego la cara, pues se rieron, se disculparon y fueron amigos. Entonces noto algo. En toda narración, toda narración, sea cuento, sea fábula, sea lo que sea, usted va a notar algo, que toda historia tiene un principio o cómo inicia o cómo comienza la historia. Va a tener un nudo o el desarrollo de la historia o dónde se da el conflicto en la historia. Y va a tener un cierre o final, que es cómo termina. Regularmente termina bien toda historia, ¿verdad? Como lo que aparece por acá. Chicos, existe también otra parte que se llama elementos del texto narrativo. O sea, elementos de la narración. Dentro de la narración surgen cuatro elementos importantes, que son los personajes, que son, por ejemplo, las acciones, el tiempo y el espacio. Solo es para que ustedes se recuerden. ¿Qué son los personajes, chicos? Recuérdense que los personajes en toda historia, toda narración, son quienes llevan a cabo las acciones, ¿verdad? En este caso, chicos, existen personajes principales y secundarios. No sé si ustedes se recordarán que vimos eso. Los personajes principales son los más importantes y aparecen en toda la narración, ¿sí? Por ejemplo, de la historia o del cuento La Caperucita Roja. ¿Quién era el personaje principal? La Caperucita Roja, porque ella aparece en toda la narración. Por eso es una de las más importantes. O es la más importante. Por eso se llama personaje principal. Los secundarios, los personajes secundarios, son los menos importantes. Que solo acompañan o ayudan a los personajes principales. Por ejemplo, ¿quién es un personaje secundario en el cuento de La Caperucita Roja? La mamá. ¿Quién es otro personaje secundario? El leñador. ¿Quién es otro personaje secundario? Exacto, las demás personas, las demás personas del pueblo, por ejemplo. Entonces, a eso se le llaman personajes secundarios. A todos aquellos que son menos importantes, solo acompañan o ayudan a los personajes principales. Chicos, las acciones. ¿Cómo así? Ustedes saben que toda acción puede desarrollarse de acuerdo a las partes que constan a una narración, que es el principio, el nudo y el final. O sea, todo cuento, toda historia, toda narración. ¿Sí? Toda narración va a tener un inicio o un comienzo, un nudo que es cuando se da el conflicto, y un final que es cómo termina la historia. A ver, ahora, con el tiempo, chicos, ¿qué es el tiempo? A ver, mis amores, el tiempo es, en este caso, por ejemplo, aquí me explico y quiero que me presten mucha atención. Cuando hablamos de tiempo en una narración, nos referimos muchas veces a algo indefinido. Por ejemplo, si en una historia dice, ejemplo, La Cenicienta, el día lunes, fue al palacio a conocer al papá del príncipe y para que les diera su bendición a las doce del mediodía para poder casarse. Note que yo estoy diciendo día y hora. Entonces, vea, en un cuento o en una fábula, en una leyenda o en cualquier narración, si me dicen día y hora, entonces el tiempo es exacto, ¿verdad? Entonces, yo conozco que el tiempo es exacto. Conozco que el cuento se desarrolló o esa parte del cuento se desarrolló, perdón, aquí se me pasó un poquito, esa parte del cuento se desarrolló el día que yo dije y a la hora que yo dije, que fue a las doce. Pero, ¿qué sucede en narraciones como las leyendas en donde yo no conozco el tiempo? Por ejemplo, los que vieron la leyenda del sombrerón. Decía, hace muchos años, un día Susana se colocó cerca del balcón y vio un hombrecito pequeño que empezó a cantar. No nos dice ni día, ni hora, ni nada. Entonces, el tiempo es indefinido. Muchas veces las narraciones van a poder tener un tiempo exacto como un tiempo indefinido. A eso se refiere al tiempo, ¿verdad? Es básicamente, chicos, el momento en el cual se desenvuelve toda la narración. Solo que muchas veces sí va a ser exacto cuando nos dicen fecha, hora, pero muchas veces no va a ser exacto como el de las leyendas cuando no sabemos ni qué fecha ni qué hora, solo que dice que hace mucho tiempo. Entonces, no lo conozco. Es un tiempo indefinido. Ahora, en espacio. Se le llama espacio, chicos, al lugar en donde se desenvuelve la historia. Si yo vuelvo a la caperucita roja. Si yo les digo, hace mucho tiempo la caperucita roja iba por el bosque. Ustedes saben que el cuento de la caperucita roja se desenvuelve, se da en un bosque. ¿De verdad? Entonces, a eso se le conoce como espacio. Hay lugar en donde se lleva a cabo o donde se desenvuelve la narración. Si yo les digo, bueno, la caperucita roja, ustedes que ya leyeron el cuento, que ya lo conocen, ¿se lleva a cabo en el bosque o se lleva a cabo en el mar? Obvio, en el bosque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice que ella tomó un camino, por no ir por el camino que le indicó la mamá, se fue por otro camino que quedaba ahí en el bosque, que era menos, pero pasaba por donde estaba el lobo. ¿Verdad? Entonces, a eso se le conoce como espacio. Repito, personajes pueden ser principales o secundarios. Principales donde aparecen siempre, en toda la historia aparecen. Los secundarios solo ayudan o complementan, casi no aparecen. Aparecen una o dos veces, nada más. Las acciones se refieren a que la narración puede llevarse a cabo en... Se puede estructurar de esta manera. En inicio, en nudo, que es donde se da el conflicto, y en final, es como termina la historia. Tiempo puede ser definido, puede ser exacto o indefinido, ¿verdad? Y el espacio es el lugar en donde llevamos a cabo, pues, en este caso, la narración. Bueno, chicos. Ejemplo. Dicen mis primos. Gabriel y Diego son mis primos, y todas las tardes en su casa peleaban mucho. Discutían por todo. Cada uno quería utilizar las cosas del otro. Entonces, el mes pasado, mi tía conversó con ellos, y los hizo comprender que era muy importante compartir y tratarse bien para vivir felices. Vean la imagen, cómo se están agarrando ahí los primos. ¿Ya vieron? Bueno, chicos. Entonces, vean acá. Esta es una historia. ¿Tiene un inicio? Sí. ¿Tiene un nudo? Sí. Porque, ¿cuál es el nudo que ellos discutían siempre? ¿Tiene un final? Sí. ¿Cuál fue el final? Que, en este caso, la tía conversó con ellos y los hizo comprender que era muy importante compartir y tratarse bien para poder vivir feliz, ¿verdad? Toda narración, como puede ser muy extensa, chicos, como puede ser muy corta, como el ejemplo que les estoy colocando acá en pantalla. Eso, si ustedes notan, aunque la narración es corta, en este caso consta de un inicio, un nudo y en desenlace, ¿sí? Existen personajes principales, ¿quiénes eran los personajes principales aquí? Gabriel y Diego, porque ellos aparecieron en toda la historia. ¿Quién era el secundario? La mamá, porque solo apareció muy poca, muy pocas veces, ¿verdad? Tiene un tiempo definido. Solo dice que todas las tardes. Entonces, ahí está el tiempo. Perdón, chicos. El tiempo, ¿cuál fue el tiempo en esta historia? Que ellos, ahí es todas las tardes, porque todas las tardes se peleaban. ¿En dónde se lleva a cabo esta narración? Tiene un espacio. A ver si ustedes logran ver. No, no tiene, no dicen dónde, ¿verdad? Sin embargo, dice que ellos peleaban mucho. Solo quiero recalcar algo. En el tiempo nos dice que todas las tardes, ¿verdad? Pero nos dice que el mes pasado mi tía conversó con ellos. Quiere decir que sí hay un tiempo definido, ¿verdad? El mes que la tía, pues, conversó con ellos y ellos peleaban todas las tardes. Entonces, seguramente el espacio en donde se lleva a cabo, en este caso, la narración, o donde se lleva a cabo, se desenvuelve esto. No lo dice. Sin embargo, hay textos donde no los dice, pero yo los asumo. Y aquí asumo que seguramente ellos se peleaban, pues, en una casa, ¿verdad? No dice, pero aparece una imagen. Sin embargo, yo asumo que puede ser en tal lugar. Muchas veces las narraciones no van a tener especificaciones del espacio, pero usted tiene que deducir, analizar dónde posiblemente se desenvolvió la historia. Eso es en algunos casos, ¿verdad? Y como dicen sus compañeras, como Ricitos de Oro, también. También puede ser así. Bueno, chicos. Lo que yo les estoy indicando por acá es que lo tengan bien claro para ese. Bueno, necesito que saquen su cuaderno el día de hoy. Vamos a anotar algo. Bueno, chicos. Hoy sí, primero, tiene que estar pilas porque te toca que escribir en cartas. Sí, bueno. Hoy es 23 del 08 del 2021. Sí, entonces lo vamos a colocar por acá. Vamos a escribir lo siguiente. Miren, mis amores, lo que nosotros vamos a hacer por acá va a ser lo siguiente. No sé si ustedes ya lo habían trabajado, pero espero que sí, pero si no, les explico. Bueno, de lo que acabamos de ver, vamos a hacer lo siguiente. Va a ser bien rápido. Vamos a trabajar un PNI. ¿Qué es un PNI? Título. Eso sí necesito que lo escriban. Bueno, el título es la narración. No molde, aunque les cueste un mundo, carta. Voy a ver si encuentro por acá algo que sea en carta. Espérenme, chicos. Vamos a ver si encuentro un tipo de fuente que sea carta para que ustedes se ubiquen. Creo que solo hay esos, pero están un poco enredados. Creo que sí. Vamos a ver si este lo marca. La L no tiene tanto, tanto colochos, chicos, pero se los voy a colocar así para que ustedes lo logren ver. Necesito que lo hagan en carta. Entonces, vean, título de hoy, la narración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un PNI. ¿Qué es un PNI? A la mis, ¿qué es eso? Miren, pues necesito que hagan esto. Yo voy a insertar aquí una columna, pero usted no lo tiene que hacer. Solo anote, mejor no lo voy a hacer porque si no usted lo va a hacer. Solo anote lo que yo le voy a ir indicando. Tiene que colocar la palabra P. Si no lo terminamos hoy, chicos, no se preocupe, lo terminamos mañana. Esto realmente me va a servir a mí para que usted repase. Y una I. A ver, para que sepan, ¿qué es un PNI, mis? ¿Qué es eso? Lo que usted acaba de decir, ¿qué es? PNI significa positivo, negativo, interesante. ¿Qué es eso? Aquí, de lo que acabamos de ver, vamos a realizar un... De la información que acabamos de ver, vamos a hacer este PNI. Entonces, vean, chicos. No, sí necesito que lo anoten para quien me lo está preguntando. Sí, lo anota. Carta, no molde, aunque le cueste. Carta, no molde. Vuelvo a repetir. P-N-I. En una sola hoja de su cuadernito. Una sola hoja. P-N-I. Así como lo estoy colocando yo acá. ¿Sí? Yo voy a insertar ahorita unas... Lo voy a insertar de este color, pero usted no es necesario que lo... Bueno, chicos, necesito que, haciendo uso de un lápiz, de su mismo lápiz o de una regla, si tiene ahí, pero que no haga torcida la línea. Haga esto, miren. Esto. ¿Sí? Esto. Aquí imaginariamente hay una línea. Miren, chicos. Así como lo estoy haciendo yo. Entonces, el título es P-N-I. Positivo, negativo, interesante. Así como. Cuando ya tenga esto... Es una P, una N y una I. André, en carta. Tú lo debes de hacer en carta, no molde. ¿Sí? ¿Sí? Para quien no sepa qué es un P-N-I. A ver, les voy a colocar aquí, como yo creo que es la P, para quien no lo conoce. ¿Verdad? Se los voy a borrar, ya que no entienden cuál es la N y cuál es la P y todo esto. Bueno, chicos. Entonces, acá te voy a borrar este. Te voy a borrar este. Y quedaría así. Pongan atención, pues, porque de ahí me preguntan y saber qué hizo la N. Trazo de la P. Para acá. Para acá. Para acá. Solo que ustedes tienen que salir mejor. La N. Para acá. Para acá. Para acá. N. Y la I. La I es como un barquito. Solo que yo la hago así. Es algo así. ¿Se recuerda? P-N-I. Título. Narración. Bueno. Exactamente, Eliane. Algo así. A ver, ya escribieron P-N-I. Si no terminamos hoy, no se preocupe, lo vamos a seguir haciendo el día de mañana. O sea, a ver, qué de positivo, qué vieron de positivo, 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 oigan lo que estoy diciendo, positivo, de lo que acabamos de ver de la narración. Tienen las manita, ¿qué de positivo, mi amor? Tienen las manitas levantadas, significa que quieren participar. A ver, André Paz, tú fuiste de los primeros, seguido de los demás chicos. Entonces, ¿qué mirás de positivo de lo que acabamos de ver, mi amor? Positivo, pues, yo lo que puedo ver, pues, el tiempo, también como la historia de los primos, el tiempo y la acción. Y la acción. Entonces, podemos, espérame, espérame, no te vayas, voy a tomar en cuenta lo que me acabas, lo que me acabas de decir. Entonces, tú me, tú básicamente me dices que de positivo, ¿viste? El tiempo y la lección. Espérame, espérame. Chicos, voy a tratar de escribírselos un poquito más grande porque no se miren. Les voy a marcar de otro, vamos a ver. Les voy a poner, ojo con esto, porque creo que no entienden la letra, me dice. Se los voy a poner así, en molde, pero no lo, ojo con lo que estoy diciendo. No lo anota en molde. Todo lo que yo anote en molde, lo anota usted en carta. Así como cuando practicábamos. ¿Se recuerda? Bueno, así quiero yo que me haga las cosas. No lo anota en molde, sino que lo anota en carta. Todo lo que vayamos anotando por acá, usted me lo va a anotar en carta. Voy a volver a hacer estas líneas. Y me lo va a hacer bien hecho, ¿de acuerdo? No lo va a anotar en molde, todo es carta. ¿De acuerdo? Todo. Bueno, entonces André nos dijo que es. Ok, gracias André. Gracias. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a mí? Solo eso, solo eso, decime. Gracias, André. Ahí está. Bueno, voy con la siguiente niña. Hasta donde nos, creo que nos queda un minuto. Vamos a empezar esto. A ver, Eliane, ¿qué miras de positivo en lo que acabamos de ver? Solo que le quería decir algo. Primero decime lo positivo y de ahí me decís lo otro. Decime lo positivo primero. Josué, ayúdale, Eliane. Porfis. Positivo. Lo positivo que tenía es que cada narración y cada cuento, como lo decía usted, tiene un inicio, nudo y final. Y tiene cada cuento su característica. Muy bien, Josué. Muy bien, excelente. Mis, y también quiero mi duda de que no hemos hecho nada más que la carátula en el cuaderno, porque yo solo he hecho la carátula. No, Josué, solo eso hemos hecho, es que esta unidad vas a usar el cuaderno, siempre. Ah, vaya, Mis, porque yo no he hecho nada en el cuaderno, ahorita es la primera hoja que uso de la cuarta unidad. Muy bien, gracias, Josué. Te voy a poner esas dos porque fue muy buena idea. Sí, es que, es que, como le decía a mí, yo sí. Y mami, ¿cómo me explica eso? Muy bien. Bueno, chicos, Josué ahí nos ayudó bastante. Termine, mañana vamos a terminar. Gracias.